Usuario 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 No hubieras puesto control B, control B Ya estaba ya Usuario 24 Agafo control B, punto Control B Ya, ingresa Ahí está, desplazamiento en corredor ancho Ahí Sí Iniciar, ¿no? Ajá Iniciar, ¿no? Ajá Ahí está, ¿tocas clax? Ahí está, ¿se caen las piedras? No, ese es desplazamiento, nada más No, ese es el gobierno En el gobierno Se ha ido a la mesa, ¿no? Ahorita el cable explicamos, está ahí Prueba, tienes que dar clax. Gracias por ver el video.